para darle las buenas noches a María. Hoy querría contarles un hecho muy interesante que le sucedió a Don Bosco, San Juan Bosco, como ustedes saben, un santo italiano dedicado a la formación de la juventud. Y él, había uno de los chicos que frecuentaba el oratorio que se llamaba Doménico Sabio, Santo Domingo Sabio, murió cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Y este San Domingo Sabio, en un día, se acercó hasta la habitación de Don Bosco, golpeó la puerta, y Don Bosco abrió la puerta y le dijo, ¿qué quiere, Doménico? Don Bosco, venga conmigo. Don Bosco lo acompaña, y este Santo Domingo Sabio, sin decirle nada, sale del oratorio, sale del oratorio, comienza a caminar por la calle, y Don Bosco atrás, pensando, bueno, ¿y este chico qué querrá? Llegan hasta una casa, suben al tercer piso, y San Domingo Sabio le dice, Don Bosco, es aquí, y golpea la puerta. Y se va, San Domingo Sabio se va. Cuando San Domingo Sabio se va, la señora abre la puerta, y le dice, ¡Ah, Don Bosco, usted está aquí, qué maravilla, gracias a Dios que ha venido, porque mi madre o mi abuela, no me acuerdo, está mal, y necesita, necesita recibir los sacramentos. Entonces Don Bosco entra, le da los sacramentos, y vuelve al oratorio. Cuando llega al oratorio, llama a San Domingo Sabio, y le dice, ¡Ven aquí, Domenico! ¡Domenico! ¿Cómo tú sabías que esa señora necesitaba los sacramentos? Y la única respuesta que dio San Domingo Sabio, fue agachar la cabeza y comenzar a llorar. Y Don Bosco escribió después estas palabras, más o menos textualmente, que decían así, desde aquel momento, escribe Don Bosco, yo supe que en el oratorio había un chico con el cual Dios hablaba. Pues bien, este chico muere cuando tenía 15 o 16 años, y se le aparecen sueños a Don Bosco. Y Don Bosco le pregunta, dime, Domenico, en el momento de la muerte, ¿qué es lo que más te daba tranquilidad? ¿Tus penitencias? ¿Tus virtudes? ¿Tus buenas obras? ¿Tus oraciones? Y Santo Domingo Sabio le responde, No, Don Bosco, nada de eso. Lo que me daba tranquilidad, era mi confianza en la Virgen María. Entonces, aprendamos nosotros a tener esa confianza en la Virgen, porque ella es nuestra madre, ella es nuestra reina, y confiemosle a ella todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, confiemos a ella la humanidad, confiemos a ella la salvación del mundo, que nosotros podamos curarnos de la peste, ¿no?, del coronavirus, pero sobre todo, de la peste del pecado. Y ahora entonces, como agradecimiento a la Virgen, por todas las gracias recibidas, le vamos a cantar las buenas noches a María. Y bueno, tienen que cantar todos, ¿eh? no se olviden, porque si no, la Virgen, se va a ir a recibir las buenas noches de ustedes. Y bueno, como les decía en la misa, no se olviden, si les ha gustado, este programa, de dar el me gusta, o de compartir esto con sus amigos, de tal modo que llegue a más gente, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, dejarlo en los comentarios. Y ahora entonces, todos vamos a cantar el buenas noches a María. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches, buenas noches, y por la intercesión del corazón inmaculado de María, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén.